Bueno, vi una carátula, di que en una tuya de una entrevista, di que di que atrás de una jipeta, di que si yo qué, di que fulano, usted porque escuchó que yo quería comprar esa jipeta, usted sin poder, di que, y los tígeres que pueden comprarse ese vehículo, haciendo su pinini pa' comprarse ese vehículo, viene y usted, di que compra, di que usted compró una jipeta, di que di que al lado, di que usted compró eso, y le hacen una entrevista con eso, y usted se pone a hablar, ¿usted sabe que eso no es suyo? Diga la verdad, diga eso, eso me lo prestan a mí, yo ando en eso, eso es egipto y polaco, me entiendes, prestado, yo ando dando vueltas en eso, me entiendes, como honguito, como honguito, como hacen honguito, y ando dando vueltas en eso, me entiendes, ah, tú me dices a los fokers que compró una oro, porque a los fokers tiene un programa, y anda troteando y anda jodiendo por todos lados, pero di que fulanito de tarde, que ande en una oro, eso es lo que le va a dar, eso es lo que quilla uno, loco, en serio, porque, porque dime, que oro de que diga entonces que se la prestan, para uno decir, no, eso está bien, ok, y la de la oro del pana, y uno todavía está haciendo su pinini para comprar su vaina, por abusador, donde tú no has comprado mil blogs todavía, tú no sabes lo que es eso, ni compro una puerta de la que tiene el plástico afuera, la puerta blanca, la puerta blanca, tú no has comprado una puerta blanca todavía, de que de la ferretería, de que voy a comprar una puerta blanca para ponerla ahí, una puerta, que puerta enrollable, va a seguir, tú no has comprado mil blogs todavía,